Ni son buenos tiempos para la ciencia, ni Galicia parece el lugar más propicio para un investigador, pero ella ha cumplido y con creces. Y es que María José Alonso, profesora de la USC, ha situado su investigación farmacéutica entre las 10 más influyentes del mundo. No tenía idea de que estaba en esa posición, pero que duda cabe que te halaga el saber que estás dentro de los 10 mejores. Sus logros son muchos, pero hay uno del que se siente especialmente orgullosa. Un proyecto de vacunas nasales para la hepatitis B destinado al tercer mundo, que en su momento fue financiado por la Fundación Bill Gates. En los países en vías de desarrollo, esto representa un gran problema. Tan grande es el problema que se comparten las jeringuillas. En estos países la posibilidad de evitar la inyección supondría un beneficio enorme. Y es que María José ha dedicado su vida a la investigación. ¿No es un sacrificio para ella? Es el compaginar trabajo, te digo siempre, y pasión. Entonces, si vives el trabajo con pasión, ¿hasta qué punto es un sacrificio? No sé si habrá algo que pueda producir mayor satisfacción. Tanta puede ser, mayor lo dudo. Ella ha conseguido el reconocimiento desde aquí, desde Galicia, aunque reconoce que los que vienen no lo tienen fácil. Dice que nuestra comunidad está dejando escapar lo más importante, el talento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!